Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una hembra de jirafa, camelopardalis, nació el pasado 2 de junio en León. La segunda cría que nace este año en el zoológico pesó aproximadamente 60 kilos. La cría se encuentra en perfecto estado de salud al cuidado y protección de su madre y se estará alimentando de leche materna hasta 10 meses de edad aproximadamente. Los padres Nacho y Clarita no estarán en exhibición mientras se encuentran en periodo de adaptación de crianza. La familia de jirafas del zoo León se conforma actualmente por 11 integrantes. El equipo de salud animal del zoológico de León informó que está muy pendiente de la evolución de la cría observándola diariamente siguiendo los manuales y protocolos para su bienestar. Antes de que fuera asesinado, David Sánchez Malagón había sido secuestrado en agosto del año pasado. Con este antecedente, el Comité Estatal del PRI en Guanajuato exigió a la Fiscalía General del Estado que esclarezca este nuevo crimen. Alejandro Arias Ávila, secretario general del PRI en Guanajuato, fue el que reveló que David ya había pasado por un asunto de secuestro que coincidió con la detención del marro. Sánchez Malagón seguía siendo PRIista, fue alcalde de Apaso del Alto en el periodo de 2009 a 2012 y buscó nuevamente ser candidato para la elección que concluyó hace unas semanas. El secretario general del Comité del PRI urge a las autoridades correspondientes a que se realice y agilice la investigación para esclarecer la muerte. Ávila señaló que la falta de coordinación y que se avientan la pelotita entre las autoridades es para evadir su responsabilidad en la seguridad y que tiene a la entidad en altos índices de violencia. A unas horas de que arranquen las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya en la capital, las autoridades municipales aún no tienen definido las medidas que se van a tomar para evitar riesgo de contagio por COVID-19. Solo se han limitado a señalar que se vigilará el uso de cubrebocas, que habrá gel antibacterial y toma de temperatura. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que la vigilancia en materia de salud le corresponderá a protección civil y para resguardar la integridad se montará un operativo en el que participarán 150 elementos. El año pasado, ante la contingencia, la capital se quedó sin estas tradicionales fiestas para evitar aglomeraciones y más contagios. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!